¿Qué significa soñar con un mercado? Hola amigos, ¿han tenido un sueño reciente que quieran interpretar? ¿O tienen un sueño que se repite muchas veces y les interesa conocer su significado? ¿O tienen curiosidad por saber qué significan esas cosas tan raras o espantosas que sueñan de vez en cuando? Nuestro canal le ayudará a interpretar su sueño. ¿Soñar con ver un mercado? Significa que está a punto de tener una aventura inesperada. Esa aventura no tiene que ser necesariamente amorosa. Puede tratarse de trabajo. Puede decidir iniciar un negocio que cree que tendrá un futuro brillante. Muchos intentarán responderte, pero tú decidirás seguir tus sueños. Si sueñas con ir al mercado, significa que estás aburrido y probablemente no haya pasado nada en tu vida durante mucho tiempo que te pueda animar. Todos los días son iguales para ti, así que la rutina empieza a cansarte. Esperas que los demás llenen el vacío que te molesta sin darte cuenta de que tienes que arreglarlo tú mismo. Si sueñas que trabajas en el mercado, significa que estás agotado. Probablemente tendrás varios trabajos porque necesitarás dinero con urgencia. No tendrás tiempo ni energía para tus seres queridos, pero harás el sacrificio para pagar algo que siempre has deseado. Si sueñas con ir de compras al mercado, significa que te encontrarás con una persona que no has visto en mucho tiempo. Esta podría ser tu expareja, amigo o etc. Irán a tomar algo y pasarán agradables momentos juntos. Y descubrirás cosas que te sorprenderán y que conciernen a un conocido mutuo. Si sueñas con un mercado lleno de gente, significa nuevos conocidos. Es probable que vayas a una fiesta donde pasarás un buen rato y se mantendrá en contacto con personas que tengan intereses y puntos de vista similares del mundo. Si sueñas con un mercado vacío, significa que tendrás menos trabajo que hacer. Puede suceder que en el próximo periodo no trabajes, a más no poder como estás acostumbrado. Y el tiempo pasará lentamente, por lo que concluirás que es mejor cuando está ocupado con algo. Si sueñas con un mercado abandonado, significa soledad. Las personas que no han tenido pareja durante mucho tiempo conocen muy bien este sentimiento. Sin embargo, si tienes una relación o estás casado, no deberías sentirte así. Este sueño también es una señal de que tienes que admitirle a tu pareja tus emociones y tratar de mejorar tu relación. Si sueñas que construyes un mercado, significa que participarás en un trabajo socialmente útil. Puede estar participando en un proyecto de interés público. Y es posible que ganes algo con ello, pero eso no será su objetivo principal. Querrás que algo bueno quede atrás y que la gente te recuerde por ello, no por lo que has hecho por ti mismo. Si sueñas que alguien construye un mercado, significa que podrían ocurrir algunos cambios a su alrededor. Probablemente exista una insatisfacción generalizada entre la gente en este momento, y usted no es una excepción. Sin embargo, el futuro te trae cambios para bien y mejor, por lo que el estado de ánimo entre tus amigos y vecinos mejorará mucho. Si sueñas que estás demoliendo un mercado, es una advertencia para que vuelvas a pensar en las decisiones que tomas, las cuales podrían tener un impacto negativo en tu futuro. Si es necesario, consulta con alguien en quien confías, pero no tomes decisiones importantes por miedo. Si sueñas que alguien está demoliendo un mercado, es probable que tomes la decisión de cambiar de trabajo, ocupación o lugar de residencia. Te darás cuenta de que has estado en un círculo vicioso durante demasiado tiempo, donde no ves una salida, y tratarás de hacer algo bueno. Hay muchas posibilidades de que tengas éxito si eres perseverante y valiente. Si sueñas con un mercado en ruinas, puede simbolizar decepción. Probablemente alguien te prometió algo por teléfono, pero no lo cumplió, y pensabas que podías contar con esa persona, pero te defraudó. Es seguro que esto conduzca a la interrupción de la comunicación o al distanciamiento de ambos hasta que demuestre que puedes volver a confiar en él o ella. Si sueñas que caminas solo por el mercado, significa que te falta algo importante en la vida. Probablemente hayas proporcionado un techo sobre su cabeza, un buen trabajo o paz y estabilidad dentro de tu familia, pero todavía no te sientes satisfecho. En lugar de estar orgulloso de ti, todavía te aferras a los fracasos. No es demasiado tarde para hacer realidad tus sueños, pero es importante que tengas la voluntad y la fuerza para hacerlo. Si sueñas con pasear por el mercado en compañía de una persona cercana, significa que podrían tomar una gran decisión juntos. Probablemente te compres un coche, un inmueble o decidas mudarte a otra ciudad o país. Necesitas elaborar tu plan hasta el más mínimo detalle para no arrepentirte de tus decisiones. Si sueñas que estás perdido en el mercado, significa que alguna situación te confunde. Probablemente te encuentres un problema por primera vez y no sepas cómo resolverlo. Cualquiera que sea la solución que se te ocurra, cuanto más lo pienses, es posible que fracases. No dudes en hablar de ello con alguien de confianza. Si sueñas que te han robado en el mercado, significa que eres una persona ingenua. Incluso con las personas que has conocido recientemente y tienes una actitud completamente abierta, sin embargo, ten en cuenta que solo puedes hablar de tus secretos, planes y temores con personas que hayan demostrado ser tus amigos y que sabes con certeza que no te van a traicionar. Si sueñas que alguien se esconde en el mercado, significa que conocerás a una persona que te va a deleitar con su inteligencia y actitud hacia la vida y las personas. Te darás cuenta de que tienen mucho en común, por lo que harás todo lo posible para pasar el mayor tiempo posible con esta persona. Probablemente se conviertan en amigos cercanos o incluso en pareja. Si sueñas que alguien discute en el mercado, tu amigo, amiga o un familiar podrían ponerlo en una posición incómoda. No se excluye que por culpa de esta persona camines por la calle con la cabeza agachada. Si sueñas que alguien se entra a los golpes en el mercado, probablemente intentes reconciliar a las dos personas que quieres, pero no será fácil lograrlo. Si sueñas que has comprado muchas cosas en el mercado, significa que debes reducir tu consumo si quieres evitar la quiebra en el futuro. Probablemente ahora puedes pagar todo lo que quieras y así no te vas a arrepentir del dinero. Sin embargo, las cosas podrían cambiar de la noche a la mañana, así que tienes que empezar a cuidarlo desde ahora. Si sueñas que no has comprado nada en el mercado, te resultará más fácil superar la reducción de ingresos que te espera en el futuro. Nunca has desperdiciado ningún centavo y ahora eres especialmente cuidadoso porque consciente de que la situación no es muy buena, las cosas mejorarán porque cuidarás tu dinero. El significado de los sueños puede ser mucho más sencillo si recientemente has visto, trabajado, vendido o comprado algo en el mercado. Sin duda esto te ha dejado una impresión. Te deseo hoy y siempre el cumplimiento de tus metas y un gran día. Suscríbete al canal para que no te pierdas el significado de los sueños. Nos vemos pronto. Un abrazo. ¡Gracias!